Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda, yerba mate selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos los colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás, desde 1907, siempre la primera óptica del país. Fundada en 1918 por unos colonos alemanes en la localidad de Bellavista e Itapúa, hoy visitamos el Museo de los Inmigrantes. Museo Histórico ubicado en medio de la céntrica Plaza General Bernardino Caballero, la misma exhibe medio millar de objetos que recuerdan a los pioneros y relatan cómo era la vida en la bella vista de antaño. Museo Histórico ubicado en medio de la ciudad de Bellavista e Itapúa, de Estela y Estela y Estela y Estela. porque ellos son el lunes de Astriaco pero ellas trabajaban en fábrica ya en Europa y había problemas entonces se decidieron bueno nosotros vamos a Sudamérica se decidieron un día para otro y dijeron que sin una palabra castellana no sabía hablar entonces vamos y después hablaron con Brasil y le dijeron Brasil se comunicaron con allá que ahí hablan alemán entonces dijeron ellos que problema hay vamos a hablar como podemos vinieron a Brasil, de Europa a Brasil bajaron ahí le dieron un terreno que era puro piedra, puro nada, nada, nada y que gente de la ciudad que no conocía lo que es nada de plantaciones y esas cosas acá tienen y véanse y ahí están quedaron hasta hoy hay gente todavía que vinieron de allá que se quedaron y otros volvieron estaban ahí y iban a morir todos o sea comieron o sea usaron todas las cosas que trajeron juntos entonces como yo digo siempre Dios es grande la preta con otra orca dice que de la Argentina se comunicaron que en Argentina hay lugares que hablan alemán y que la tierra es más fértil que ellos quieren si quieren producir algo bueno entonces se dieron ellos venir a Cerro Azul de la Ciudad Argentina acá a Misiones entonces estaban ahí unos cuatro años y dice que vinieron a pescar acá en el río para nada y vieron que este lado era monte virgen rollo así entonces dijeron averiguaron de quien es y como es entonces llegaron al destino de quien era el terreno y fueron al que era a Buenos Aires y el señor y le dijo entran hagan hagan chacra limpio hagan todo y como el pago y le dijo como pueden entonces ellos para que si allá no hay nada tampoco entonces y la tierra era muy linda acá pero comenzaban allá del puerto y así cada vez entonces se hablaba entre los alemanes o sea el idioma era el problema de ellos entonces dice que le daban 20 hectáreas a cada uno así y así se pobló el llavista 27.000 hectáreas que tenemos que hoy prácticamente está completo agricultura si primero era acá bellavista era tum no sé si conoces tum y después hierba hierbatera y tum y el problema era vender las cosas vender lo que era difícil pero como siempre se dice hablando hablando se entiende y el problema es que el tum se cae abajo una o dos hectáreas hacia cualquier cantidad de kilos de tum entonces está más duro el tum se cae y se tiene que contar la tierra del piso y había poca gente entonces ellos qué hacían los indígenas indios los guaraníes ellos tienen su su equipo su entonces los alemanes o sea se iban y preguntaban si ellos quieren trabajar para ellos ¿verdad? a juntar tum sí dicen y entonces venían con su tribu como se dice a los 20 25 personas de los indígenas a juntar el tum para los los patrones como le decían de esa tiempo ¿verdad? y así así se formó siempre se había tres carros porque ahí ellos ya tenían su gallina su huevo ya tenían su vaca hacia queso lo que ellos podían hacer saber para vender para cambio de provista jambalacho como le decían los argentinos bueno entonces se iban tres carros siempre o sea tres colonos con su carro y sus cosas juntaban todo lo que podían vender querían vender se iba a encarnación ocho días usaban de aquí a encarnación porque tenían que descansar los cueches primero capivarico en balsa tenía que ir no había puente era muy difícil para ellos y después optaron por ir al puerto acá a Bellavista son 13 kilómetros por ese total de allá arriba y pero acá había abajo ese puente que era demasiado grande y ¿cómo hacer? sin maquinaria nada no tenía mano limpio entonces hicieron un puente colgante y ahí agarraban todas las cosas con cielo huellas y iban al puerto venían las lanchitas de encarnación y traían la mercadería o sea los productos para ellos y hacía camalacha agua de la costa es agua mineral natural de Paraguay un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida agua de la costa la naturaleza te la recomienda a celeste le gusta selecta en el este también se deleita selecta no le iba de gusta su selecta con gusto y a gusto su selecta compuesta cuando está despierta a la erige selecta para este la selecta es la predilecta celestino sea la de siempre o sea la compuesta sea la que sea pero que sea selecta no le va de gusta no le va de gusta ¡Suscríbete al canal! 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 Tenía una abuelita que es alemana, la señora Storer, no sé si le suena el apellido, porque en Asunción hay muchos Storer. Ella estudió partera en Alemania, se casó en Alemania y enseguida vino con su morido acá al Paraguay. Y lo que sí que ella siguió estudiando por correo, era una señora muy correcta. Y antes la familia acá tenía 10 o 12 hijos, no sé por qué, yo siempre digo porque no había televisor, no había, por eso tenían tantos chicos, pero es un decir, ¿verdad? Entonces ella, tenemos su cuaderno, que ella anotaba, qué año, acá por ejemplo, qué año, en nombre del padre, qué hora nació el chico y qué sexo tenía. Tres mil chicos, y se nacer, y todo sabía, todo normal. Y esta era una mesita, que venían esos alemanes, nosotros le decimos, ay Silvia, que no tiene familia. Recorrían por ahí, se quedaban en la casa alemana y se quedaban un tiempo. Entonces el joven de ella, buscaba todos colores de madera y hacía dibujo de madera y ponía ahí. Y ese dio a la iglesia. El farocito, este, me dijo un señor de Alemania que vino, me dijo, Irma, yo me llamo Irma, me dice, si vos con este te podés ir, gracias Alemania. El valor que tiene es hoy. Nosotros no le damos ni cinco, pero es así, la vida si vos tenés, hasta que perdés, ahí sabés lo que eras, ¿verdad? Este vino de Suiza, un señor Loptinger, trajo de Suiza. Y la hicieron las vitrolas de antes. En el año 1962, acababa con Ricardo Ratz, hizo un galpón y trajo para hacer cine con ese aparato, con la cinta. Así de género lo que tenía apenas ese día porque no había nada. Y acá tengo una Biblia del año 1780, pero escrito en alemán. Bueno, era una Biblia, así como nuestra Biblia es más un... que se explica de Dios y cosas así, ¿verdad? En Catecesis, casi así. Catecresis. Catecresis. Y esto, esto, dice que antes hacía medalla de oro y plata, y para coleccionistas. Entonces acá la vecina compró de plata para cada un hijo, cada uno. Y como somos vecinos, me dijo, llevan al museo, porque es a lo histórico también. Y bueno, es la primera foto para sacar foto, el año 1923, 1930. Este es una flauta, una trompeta, del año 1910. Ellos, las alemanas, ¿saben qué hacían? Ellos se juntaban así días que tenían mayo feriado o cumpleaños, así. Y tocaban, cada uno tenía su instrumento musical, tocaban y cantaba alemán. Todas las cafeteras que tenía la señora, todo roto, pero todos pusimos su nombre, de quién era. Esta era una licuadora a mano, del año 1942. Y esta es la de diferente clase de calentador que tenían. Ellos trajeron la forma de cocina, de comida de Europa, como ellos vivían. Y entonces esa generación sigue hasta hoy en partes. Y ellos hacían, no sé si conocés, chocrut. Con este hacían. Con este se sacaba jugo de naranja, mandarina, hacíamos vino. Este hacíamos manteca. Poníamos la nata dentro y hacíamos eso, se producía manteca. Y estos todos ellos tenían guardado en toallas, en el ropero, en la gina. Estas dos tazas tienen desde el año 1910. Todos sabemos que antes teníamos plancha carbón, que se suciaba toda la ropa. Luego la solvente. Y todo tiene su nombre de quién era. Y después esto es para hacer pepino agrio. Y toda clase de máquina para moler carne, hacer chorizo, salame. Y las famosas morenas. Y esa es una horma que ellos trajeron de allá. Baffle. Le hacían estilo tortilla, sí. No sé, ¿conocés? Y se abría el horno y se hacía así. Ese era cuando llovía, cuando no podíamos trabajar. Y en el baño, hacían esto para poder peines, identifico. Y teníamos que guardar a Kutte Morgan, que quiere decir buen día. Entrar en el baño. Para los chicos. Primero la cocina gas que vino a Bellavista. Y así eran las cosas que ellos trajeron. Y también la copa de shop, como buen alemán nos faltaba eso. Pero yo lo que me extraña es que las lindas porcelanas que ellos tenían. Y que guardaban tanto tiempo. Ese es, qué sé yo. Para mí es una reliquia prácticamente. Ese es un hacha de piedra. También. Esta es una horma de zapato. Ellos hacían sus zapatos mismos, ¿verdad? Con cuero de animales silvestres. Y las indias, las indígenas, les gustaba mucho billutería. Se hacía de dientes, de monos, collares. Y el tatú, sabemos también. Había, hacía mucho tigre y cosas así. Acá está mi suegro. Mató a un tigre porque le convirtió a su mejor perro. Le marcó hasta que le consiguió. Así se iban a mariscar. Acá mató a un puma. Y así eran todas las cosas de piedra. Donde había un indígena, algo se quedaba. La vida se despega. La vida se despega. Agua de la costa Agua Mineral Natural de Paraguay Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos Que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua Para darle más salud y vitalidad a tu vida Agua de la costa, la naturaleza te la recomienda Le iba de gusta a su selecta con gusto y a gusto su selecta compuesta Cuando está despierta, a la elige selecta Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea con selecta Sea la de siempre o sea la compuesta Sea la que sea, pero que sea selecta Date el gusto Lácteos Los Colonos Una fresca tentación para el verano Por su delicia natural Lácteos Los Colonos ¡Qué gusto! Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas De importación y exportación vía terrestre y fluvial Para ello dispone de la mejor infraestructura portuaria Ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roca Alonso Garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales Cuando usted piense en comercio exterior Piense en Puerto Seguro Lo estamos esperando En Ruta Villeta al Verde kilómetro 4 y medio Y en Mariscal Estigarribia esquina Paseo de Fátima a Mariano Roca Alonso Ese era dos hermanos Tichler el apellido Ese era la guerra del Chaco Y entonces tenían 17 años cuando se fueron Y entonces los padres Bueno, como es la guerra, guerra es, ¿verdad? No, bien acá abajo El descendiente alemán Le dijo, bueno, se van mis hijos O nunca vamos a ver Después de tres años Dice que estaban tomando mate los abuelos Los padres Dice que vinieron dos personas Con barba Y dijo, saludaron ¿Y qué quiere? Le preguntó a la mamá Queremos saludarle, le dijo Y ya se empezó a reír el otro Y al papá le miraba, le miraba Entonces le dijeron Sí, qué difícil que es Sí, pero ya pasó la guerra Y qué sé yo, qué sé yo La banda No me conocé, le dijo ¿Qué le dijo? No, no, le dijo Yo soy tu hijo No, le conocía a sus propios hijos Este era una cama del año 1900 Este trajeón de Brasil Este es el plumón que trajo la abuelita Que hizo tanto chico De Alemania con la pluma y toda Este es un vestido de bautismo De la familia Volma y Estelabal El año 1920 De generación a generación Católica Este era la camita de la abuelita Que tuvo tanto chico Tenía su casa Pasada, le ponía su bebé adentro Este era otra camita Que era de él La generación de mi Marido, su generación Mis dos primeros hijos nacieron Le pusimos ahí Se pintaba nuevo Cama nueva Y el colchón era de chala de maíz Y entonces siempre mi cuñada Siempre decía ¿Cuántos dientes eran míos De estos que están acá? Y así son cosas que Que quedan en la historia, ¿verdad? Estos también vinieron juntos En los primeros tiempos Cuando vinieron los Schneider Allá arriba El año está encima Y ese para colocar la ropa Y los abuelos se afeitaban Con navajas No sé si conocen Mi tío, por ejemplo Con eso no más se afeitaba Y después mi primo Le trajo chilet Le dijo Ah, tirá esa porquería Con chilet Se afeita mejor Y qué sé yo Se cortó todito Tiro Dame mi navaja Eso es mejor Y ese era el equipo Que antes se utilizaba Para peluquearse Sí, exactamente No teníamos plata No extra plata Sino plata De Brasil y Argentina Se trabajaba acá, ¿verdad? En el año 1923 Recién se imprimió Nuestra primera plata Que se llamaba Peso Fuerte Y después en el 43, 44 Del guaraní que teníamos Tenemos ahora guaraní Pero esos son guaraní viejos Que no sirven más Y este Es un pasaporte Del abuelo Don Larro Ratz Lleva pajarito Desde el año 1872 Con ese pasaporte Él vino de Europa A Sudamérica Este primer Este es el primer El episodio blanco y negro Pero con batería Este es de Selecta El primer combinado Que vino a Bellavista Que era su hobby Que escuchaba mucha música Y cuando se falleció él Mi tía me Porque tenían dos hijos Y los dos querían para ello Entonces Me dijo mi tía ¿Sabe qué? Y el mayor museo Es de todo Jalele Dije ¿Me explica la camioneta De traje? Y con 200 discos De antes De antes Este es el primer Auto que vino a Bellavista De 1923 23, 26 No, 26 De la familia Fischer Y esa era la herramienta Grande que había ¿Viste? ¿Eso era para hacer La chaca? La chaca Para plantar maíz Y por otro Y tac, tac, tac Antes no había Partido directo Y este era un país Donde había muerto País Casamiento País Y entonces Le dijeron ¿Vos que sos De ahora Se llama Escribí Allá Que te mandan Una moto Y le mandan Una moto En 1920 Entonces la moto Se iba a todos lados Y esta Lo que quería comer Tenía que plantar Entonces plantamos Arroz Y como Con mortero Pelaba el arroz También Pero se quebraba Mucho Entonces mi tío Se ve que se hizo Toda mano Eso Entonces poníamos Arroz adentro Y con esto Damos vuelta Porque acá está cortado Y tiene rejilla Así Daba vuelta Así Y se pelaba El arroz Entonces le ponía Acá adentro Hizo un ventilador De madera Volaba la cáscara Y salía Semilimpio Y abajo Y la gente Era muy colaborativa Me acoloraba Con nosotros Era que impresionante Porque veía Que nosotros Queríamos ser Para Bellavista Que no llevamos Un peso Al contrario De nuestro bolsillo Si nuestro hijo Quería comer empanada Compramos empanada Para nuestro hijo Y así seguíamos Adelante Y gracias a Dios Terminamos todo Y así llegamos Al final De otro programa Más De Paraguay Productivo Esperamos Que haya sido De su agrado Hasta el próximo programa Paraguay Productivo De garantía Con los auspicios De Puerto Seguro Cuando usted Piensa en comercio exterior Elija Puerto Seguro Lácteos los colonos Y lo bueno De todos los días Cobarco Inspección técnica vehicular Con el apoyo De Óptica Garrón De Estela Y Miguel Acosta Y más Desde 1907 Siempre La primera óptica Del país Entre los alemanes O sea El idioma Era el problema De ellos Entonces Dice que le daban 20 hectáreas A cada uno Así Y así se pobló Bellavista 27.000 hectáreas Que tenemos Que hoy Prácticamente Está completo Agricultura Primero Acá Bellavista Era Tung No sé si conoce Tung Y después Hierba Hierbatera Y Tung Y el problema Era vender Las cosas O sea Vender Lo que era difícil ¿Sabes? Pero Como siempre Se dice Hablando Hablando Se entiende Y el Problema Es que el Tung Se cae Abajo Si se debe Una o dos hectáreas Hacia cualquier cantidad De kilos De Tung Entonces Cuando está más duro El Tung Se cae Y se tiene que contar La tierra Del piso Y había poca gente Entonces Ellos ¿Qué hacían? Los indígenas Indios Los guaraníes Ellos tienen su Su equipo Su Entonces Dice que La Argentina Se comunicaron Que en Argentina Hay lugares Que habla alemán Y que la tierra Es más fértil Que ellos Quieren Si quieren Producir algo Entonces Se dieron Ellos Venir a Cerro Azul Producido Producido En Argentina Acá en Misiones Entonces Estaban ahí Unos cuatro años Y dice que vinieron A pescar acá En el río Paraná Y vieron que Este lado Era Monte Virgen Rollos así Entonces Dijeron Averiguaron De quién Es Y cómo Es Entonces Llegaron Al destino De quién Era el terreno Y Fueron Al Que era A Buenos Aires Y el señor Y le dijo Entren Hagan Hagan Chacra Limpi Hagan Todo Y cómo El pago Y le dijo Cómo Pueden Entonces Ellos Para que Si allá Allá Tampoco Entonces Y la tierra Era muy linda Acá Pero Estaban Allá Del puerto Y así Cada vez Entonces Se hablaba Y había Problemas Entonces Se decidieron Bueno Nosotros Vamos a Sudamérica Se decidieron Un día Para otro ¿Verdad? No sé Y dijeron ¿Qué? Sin una palabra Castellano Sabía hablar Entonces Vamos Y después Hablaron con Brasil Y le dije A Brasil O sea Se comunicaron Con allá Que ahí Hablan alemán Entonces Dijeron Ellos ¿Qué problema hay? Vamos a hablar Como podemos Vinieron a Brasil De Europa A Brasil Bajaron ahí Le dieron Un terreno Que era puro Piedra Puro Nada Nada Y qué gente De la ciudad Que no conocía Lo que es Nada De plantaciones Y esas cosas Acá Tienen Y véanse Verdad Y ahí están Quedaron Hasta hoy Hay gente Todavía que vinieron De allá Que se quedaron Y otros volvieron Estaban ahí Y Estaban ahí Iban a morir Todos O sea Comieron O sea Usaron Todas las cosas Que trajeron Juntos Entonces Como yo digo Siempre Dios es grande Se aprieta Se aprieta Con el sabor Paraguay productivo Es una realización De aventuras Del Paraguay Presentado por Agua de la costa La naturaleza Te la recomienda Yerba mate Selecta Si de hierba Se trata Que sea selecta Motos Taiga Solo una buena moto Puede dar 10.000 kilómetros De garantía Con los auspicios De Puerto Seguro Cuando usted Pince en comercio exterior Elija Puerto Seguro Lácteos Los colonos Lo bueno De todos los días Coarco Inspección técnica Vehicular Con el apoyo De Óptica Carrón De Estela Y Miguel Acosta Imás Desde 1907 Siempre La primera Óptica Del país Fundada en 1918 Por unos colonos alemanes En la localidad de Bellavista Itapúa Hoy visitamos El Museo de los Inmigrantes Museo histórico Ubicado en medio De la céntrica Plaza General Bernardino Caballero La misma Exhibe Medio millar De objetos Que recuerdan A los pioneros Y relatan Cómo era la vida En la Bellavista De antaño Con el amor Agro 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 D Y eran ellos después en el Fischer y un grupo que era funk y otro más que vinieron de Alemania y de Austria, parte suiza, que ahora es de Alemania, de Austria, porque ellos son el lunes de astriaco. Pero ellos trabajaban en fábrica ya en Europa.